La desaparición de Santiago Maldonado, por el momento nada se sabe. Una vez más, sus padres, su familia, indicó que se lo llevó a la Gendarmería. Más información ahora. Confirmado. Sabatela procesado. Es por haber dispuesto la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios. Tercera sección. Fin del escrutinio. Terminó el recuento de votos en el sur del Gran Buenos Aires. Los resultados estarán la próxima semana. Acuerdo Nación Córdoba. Fue homologado por la Corte Suprema. Es por una misionaria deuda previsional. La Pampa. Campos inundados. El gobierno provincial informó que hay 200.000 hectáreas bajo el agua y pide un relevamiento satelital. Prisión para el heredero de Samsung. Recibió 5 años de cárcel por entregar sobornos a la destituida presidenta de Corea del Sur y consolidar su empresa. La exfiscal Ortega regresó a Colombia. Llegó de Brasil, en donde denunció al gobierno venezolano por delitos de corrupción. Más información www.más 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 información www.m